Antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones, Dios tenía un propósito conmigo de usarme para su gloria, santo es el Señor, pero el enemigo, como sabemos que nunca se queda tranquilo, cuando yo tenía tan solo seis años de edad, comenzó a utilizar a mi padre a través del abuso sexual. Comenzó a abusar de mí desde los seis años de edad. Estaba en un lugar, estábamos muchas personas en una piscina, bañándonos todos desnudos, mujeres hombres, y de repente estamos en una habitación, dos mujeres y un hombre. Todas esas cosas fueron ataques de los demonios que entraron por el acto que cometió tu papá contigo, o sea que no solamente le entraron a él, sino también te entraban a ti, tú siendo inocentes. Claro que sí. Entonces, esas fueron las repercusiones de ese pecado que cometió tu papá. Al tener un derecho legal en el mundo espiritual, él siente que era mi pareja, que mi esposo, que yo no podía estar con nadie, y me rompía todas las relaciones. Se conseguió un hermano. No importa que tuviera hijo con esa persona, me rompía las relaciones. ¿Usted llegó a casarse? ¿Es casada? Sí, llegué a casarme. Llegó a casarse, sí. Y el marido espiritual aquel dijo, no, es mi mujer, y le debarató el matrimonio, hermana. Bueno, en ese caso, yo diría que, en ese caso, no, entiendo que no fue por el esposo espiritual, sino porque a veces a nosotros nos dan profecías y debemos pedir confirmaciones. Es decir, antes de andar buscando confirmaciones por ahí, de personas. Presten atención, que vamos a entrar a algo bueno aquí. Sí, porque lo que andamos buscando casarnos, podemos caer en un grave error. La palabra dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero si usted se unió a usted, si usted se unió a usted, si a usted le unió el enemigo, si a usted le unió la carne con alguien, no lo unió Dios, entonces se puede separar. Gloria a Dios. Muy buena tarde, que Dios le bendiga a todos, rica y poderosamente, en el nombre de Jesús. En esta tarde le invito a todos aquellos que vayan a ver esta poderosa entrevista con nuestra hermana Dilania Colón, que si no se ha suscrito a este canal, suscríbase, active la campanita, dele opción todas, dele me gusta y comparta este video, hermano. Porque será, sé que será de mucha bendición para toda la persona que lo vea. Bueno, en esta tarde estamos aquí, como dije, con nuestra hermana Dilania Colón. Ella viene de la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Sin más preámbulo, le vamos a dar paso a su hermana para que se presente y salude a la audiencia de este canal. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Les bendigo a cada suscriptor que está en línea y muchas bendiciones para todos. Mi nombre es Dilania Colón, desde aquí, desde República Dominicana. Estamos aquí para compartir parte de nuestro testimonio en esta tarde. Amén. Nosotros queremos saber, hermana, ¿quién es Dilania Colón? ¿Dónde nace y dónde se cría? Bueno, yo nací en una familia católica. Nací aquí en República Dominicana, en Santo Domingo Oeste. Cuando mi madre conoció a mi papá. Mi papá estaba casado con otra persona. Entonces, esta mujer, cuando supo que mi papá tenía otra mujer, comenzó a maldecirme desde el vientre de mi madre y le decía, hacía brujerías, montaba altares con muñecos, cuchillos. ¿Tu padrastro? Sí, mi papá. La mujer de mi papá, que cuando mi mamá lo conoció, la esposa que él tenía, decía que quería que me pasara una patana por encima. Palabra de maldición. Sí, palabra de maldición, y como anda maldecirme desde el vientre de mi madre, pero como dice la palabra de Dios en Jeremías 1.5, antes que te formases en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios tenía un propósito conmigo de usarme para su gloria. Santo es el Señor. Pero el enemigo, como sabemos que nunca se queda tranquilo, cuando yo tenía tan solo seis años de edad, comenzó a utilizar a mi padre a través del abuso sexual. Comenzó a abusar de mí desde los seis años de edad hasta los nueve. ¡Wow! Estamos hablando de tu padre biológico. Mi padre biológico que me dio la vida, que me engendró. Abusaba de ti cuando tenía seis años de edad. ¡Wow! Tremendo. ¿Qué usted puede recordarle? Bueno, eso fue algo muy fuerte, porque él aprovechaba cuando mi mamá se iba a trabajar y me acostaba en la cama y comenzaba a tocarme y a hacer cosas muy fuertes. Y esto marcó mi vida de una manera muy poderosa, muy terrible. Porque imagínate si la persona que debe de amarte y de cuidarte abusa de ti, ¿qué esperanza tiene uno? Bendito Dios. ¿Y qué tiempo duró ese calvario? ¿Cómo? Hasta los nueve años. Nueve, hace años por ahí. ¡Gloria a Dios! ¿Usted puede recordar, esta es una pregunta que es muy duro para mí hacerla, ¿usted puede recordar si hubo penetración? No hubo penetración, solamente roce. Como, yo no sé si se puede usar esa palabra. ¡Gloria a Dios! Sí, claro. Como se dice en dominicana. No, pero usted puede hablar como quiera, cualquier cosa, le damos un tip. Sí, me manuseaba y a través de la brocha, tú sabes, me tocaba, pero nunca llegó a la penetración. Pero sí abuso también de una hermana mía. ¡Gloria a Dios! A la cual esa sí la hizo mujer, la hermana mía. ¿Y qué edad tenía su hermana? También cuando era pequeña, pero nunca nadie supo nada. Eso se supo porque yo lo publicé en mi libro. Y ya tú sabes, eso fue un lío fuerte. Sí, entonces cuando él abusaba de mí, a muy temprana edad, se abrió una brecha en el mundo espiritual, porque se abrió un vallado y comenzaron los espíritus de Incubo a atormentarme, me visitaban de madrugada. ¿Qué tiempo pasa? Dicen que finalizó a los nueve años. ¿Cómo tú nos explicas que eso finalizó? ¿Cómo nos explicas? ¿Cómo finalizó el abuso? Sí. ¿Cuándo paró? Porque cuando yo se lo dije a mi mamá, mi mamá le reclamó y él dijo que eso no iba a volver a pasar. Yo esperaba que ella lo iba a dejar. No lo dejó, siguió con él. Y solamente me dijo, no, olvida lo que eso pasó. Y fue duro para mí, sí, porque yo pensaba que ella me iba a defender. Ay, Dios mío, Padre amado. Entonces, él solamente dijo, ya no está bien, ya no voy a abusar más de ella. Ya. ¿Él lo admitió? Sí, pero ya no pasó más. ¿Pero lo admitió? Sí. Dios mío. Sí, lo admitió. Y fueron cosas fuertes porque yo tenía también que presenciar, ver a una amiga, acostarse con mi papá y mi mamá permitirlo. Porque a veces, no sé, tú sabes. Esto era, estamos hablando de una familia sumamente disfuncional. Gloria, ¿y qué edad tenía? ¿Tu hermano es mayor que tú? Mayor. Mayor. Ok, o sea que el abuso comenzó con ella primero. Sí, con ella primero. En una ocasión a él lo metieron preso por abusar de una niña de 15 años también. Guau. Gloria al Señor. Yo pienso que él hacía pactos satánicos, porque yo escuché en una ocasión que él fue al cementerio a sacar una botija y cuando iba a sacar el bastón venía un toro negro que él dice que si no se quita lo mata. Entonces yo entiendo que él pactaba con Satanás. Porque él era brujo. Era brujo. ¿Iba a los cementerios o sea? No, él no era brujo, hasta donde yo entiendo no era brujo, pero se supone que si no era cristiano y hacía esas cosas, no tenía temor de Dios. Entiendo que quizá visitó a algún brujo en alguna ocasión y pactó, quizá conmigo, me entregó a mí, quizá a los demonios. Sí. Porque de ahí para allá mi vida fue terrible. Bueno, entonces, ¿a qué edad Dilania, así es? Dilania. ¿A qué edad Dilania conoce de Jesús? Tengo, bueno, 12 años que me convertí. Hace 12 años que aceptó al Señor, si ella estaba bien adulta. Sí. Entonces, luego que finaliza ese calvario, entonces, el tiempo que transcurrió hasta que conociste a Cristo, ¿nos puedes contar un poco de esa etapa? ¿Cómo fue tu vida luego de cómo manejaste ese trauma? Bueno, me gustaría hablar un poco de lo que viví a través de ese trauma. Exactamente. Entiendo que, bueno, tocar esos puntos, porque hay personas ahí que quizá le está sucediendo lo mismo y no tengan conocimiento, y escuchando este testimonio, puedan entender el por qué le suceden tantas cosas. Las madres, las madres, hablen con sus hijas, hablen con sus hijas. Esto es inconcebible, hermano. Claro, porque en ocasiones hay niños que le dicen a su madre lo que le está sucediendo y no le quieren creer, o le dicen que es mentira. Y hay otras que lo creen y todo, pero por miedo a separarse de su... Hay demasiados hombres, hermanas, hay demasiados hombres. Querida amiga que está ahí, hay demasiados hombres. Si un hombre le hace algo a una hija suya, ¿cómo usted puede apoyar eso? Entonces, a través de, cuando comienza este abuso sexual a muy temprana edad, a mí comienzan a atormentarme espíritus de incubo. Dicen que no tienen sexo, y para ni varón. Pero a mí me entraba un espíritu de madrugada, en forma de hombre, y se posaba encima de mí, me provocaba una parálisis. Yo me quedaba como en coma, que los psicólogos le llaman parálisis de sueño. Pero esto es una subyugación espiritual, este espíritu me subyugaba, me poseía sexualmente, tenía relaciones conmigo, me robaba toda la energía de mi cuerpo, porque yo duraba una semana en cama, sin fuerzas, y yo tenía que sacar una fuerza dentro de mí, decirle te reprendo en el nombre de Jesús, y entonces en ese momento él se iba de mi habitación. Me llevaban al hospital, bueno en la mañana yo amanecía como que había tenido relación sexual con un hombre, húmeda y todo, y mojada como si fuera de verdad. Y cuando me llevaban al hospital me hacían hasta 15 análisis, electrocardiogramas, y el doctor decía que yo estaba bien, pero yo no me sentía bien porque tenía una guerra espiritual. Era una batalla bien fuerte, entonces en otra ocasión yo acostumbraba a dormir desnuda, es decir, con ropa interior, y me comenzó a atacar un espíritu que se llama el esposo espiritual. Yo disfrutaba esa relación, yo estaba esperando ya ese espíritu. ¿Ya tú querías que viniera? Sí, que viniera, y hiciera el amor conmigo, y yo lo esperaba. ¿Era cristiana? No, jamás, no será antes de yo conocer del Señor. Ok, ok. Sí. Estamos hablando de lo que sucedió luego que... Después de la violación sexual, se abrieron muchas puertas. Ok. Sí, entonces... Entonces a raíz de eso fueron entrando, porque fueron tres años en eso, siempre fueron entrando espíritus tomando legalidad por ese pecado, claro que sí que era obligada, porque eras una niña, pero como los demonios no respetan eso. Entonces, sí, al yo darle ese derecho legal, él se sentía que era mi esposo, entonces yo no me permitía casarme con nadie, me rompía todas las relaciones. Entonces, yo fui a la universidad, me gradué, licenciada en contabilidad, hice muchísimos cursos, pero nunca podía conseguir un trabajo, un empleo fijo, estable, porque me rompía todo mi... ¿Cómo así que destruía todas las relaciones? Sí, eso yo lo fui descubriendo después. Sí, luego que acontecía eso, luego entonces te diste cuenta que era... Que eso que me sucedía era producto de ese ataque. De ese marido espiritual. Exactamente. Sí, porque yo era tu esposo. Sí, yo decía, pero ¿por qué? Uno con tantas condiciones y cosas, ¿verdad? Una licenciada, ¿sabes? Con temor de Dios, cristiana, después que ella era cristiana, con tantas condiciones y preparada, una mujer elegante, ¿por qué no han tenido una relación estable? Entonces, ¿nos puedes contar una experiencia de cómo fue la ruptura? ¿Cómo operan esos demonios para destruir una relación? Bueno, no... Al principio la persona como que se enamora, todo comienza bien, pero luego te desprecian. Te dicen que ya no quieren nada contigo, que no te aman. No se mantiene la relación, ellos te odian, te desprecian. Pero si se le aparece el espíritu de noche y le dice, esa es mi mujer. Bueno, puede hacer caso. Esa es mi mujer, cuidado, no te le pegues. No, y ese espíritu es tan fuerte que te da moretones. Él me golpeaba, ya amanecía moratada. En una ocasión me dio una alergia muy fuerte. Tengo una fotografía, espero que el celular se me descargó. Ok. Sí, una fotografía donde yo muestro mis piernas con una lepra. Ah, tú me la envías y la vamos a poner en el video. Sí. Tú me la envías y la ponemos en el video. Yo la quería mostrar ahora, pero entonces no va a salir muy clara porque la luz. Tráelo desde el celular. Yo te lo tiene ahí, Giselle. Esa lepra fue fuerte. Dios mío, fue como la lepra de Jot que a mí me salió. Me llevaron al hospital, me hicieron, me indicaron pastillas para dormir, jabón, crema. Me llevaron a un campo, me bañaron con hoja de piñón y nada. Yo conozco una persona que me envió fotos. Ella me decía que un espíritu venía de noche y tenía relaciones sexuales con ella. Y ella, un día cuando le ocurrió, entonces ella me envió fotografías con moretones, así como usted dice. ¿Cómo? Sí, las dos piernas. Era como la lepra de Jot porque yo no podía aguantar la picazón, era algo desesperante. Vamos, a ver si se puede ver. Sí, después yo le voy a mandar la foto para que usted la muestre mejor. La pongo en el video, a ver si se ve en esa cámara. Oh, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, ahí está un muslo completamente con marcas. No sé si a esta distancia, déjame ir alejándole y acercándole, a ver si las personas pueden apreciar. Completamente con marcas. Entonces, ¿cómo es una experiencia de...? Yo sé que muchas personas han vivido esto. Yo mismo, todavía siendo cristiano, he tenido experiencias donde cuando yo era nuevo creyente, cuando yo era nuevo creyente, la entrevistada eres tú, pero puedo darte testimonio. Cuando yo era nuevo creyente, empezó a manifestarse eso, mujeres en sueños. Y cuando ya yo iba a eyacular, se iban a quitar y yo la agarraba y la dejaba, espérate, vamos a terminar. ¡Ah, qué fuerte, Dios mío! Eso me llegó a pasar a mí. Y después los hermanos, incluso yo decía, Dios mío, después que yo me convertí, ya no tengo necesidad de mujer. Me dijeron los hermanos, les dijeron, muchachos, pero esos son demonios, son metrillo. ¡Qué fuerte! ¡Wow! Se me cayó el mundo encima. Yo pensaba que ya eso iba a ser una felicidad para mí. Pero me di cuenta que eran demonios. ¡Gloria al Señor! Sí, eso es muy fuerte. Sí. Entonces, o sea, eso fue antes de conocer al Señor, ¿verdad? Antes de conocer al Señor. Entonces, luego que conoces... ¿Cómo, cómo, Dilania? ¿Dilania es eso? ¿Dilania? Sí, siempre me equivoco con él. O sea, el nombre. ¿Cómo, Dilania, llega a los pies de Jesús? Bueno, tuve que pasar un proceso primero para eso, porque yo tenía un espíritu de muerte que me atormentaba. Que me decía, quítate la vida, tú no vales nada. ¿Cómo opera el espíritu de muerte? Bueno, te ataca, te manda dardos a tu mente, porque el enemigo ministra tu mente con dardos de fuego. Es como una voz que tú sientes que te ministra, que te dice, quítate la vida, con eso tú lo resuelves. Tú le escuchas esa voz. En mi mente yo escuchaba eso, que me ministraba. Porque yo me sentía desamparada, que nadie me amaba, que nadie me quería. Entonces, un día cogí a la avenida España. Primero intenté cortarme las venas en mi habitación con una gilet. Intenté beberme un bote de pastillas, pero el Señor lo impidió. ¿Por qué? Porque quería morirme, como nadie me quería. O sea, te sentías deprimida. Es que no tenía apoyo de nadie, porque si mi papá había abusado de mí, cuando se lo digo a mi mamá, en vez de dejarlo así yo con él. Entiendes, mira la consecuencia de no apoyar a un hijo nuestro en un caso semejante. Sí, eso es algo terrible. Mira, hay un punto que quiero abordar también antes de... Yo veía también pornografía. Y a través de la vista, a mí se me transmitió el espíritu de masturbación. Que fue un espíritu terrible. Es una cosa... Dios mío. Tremendo. Y también el espíritu de Azucubo, que ataca al hombre en forma de mujer. A mí me atacaba en forma de mujer. Yo estuve influenciada, no endemoniada. Porque una cosa es endemoniada y otra es influenciada. A mí me influenció un espíritu de eso. Yo estuve con varias mujeres. Pero cuando yo estaba con ella, yo llegaba a mi casa y me bañaba. Me sentía sucia. Yo decía, señor, ¿pero por qué yo hago esto? Y después fui y me tatué. ¿Llegaste a hacer orgías con más mujeres? Sí, sí, en una ocasión. Estaba en un lugar, estábamos muchas personas en una piscina, bañándonos todos desnudos. Mujer y hombre. Y de repente estamos en una habitación, dos mujeres y un hombre. Sí. Entonces, me hice... Todas esas cosas fueron ataques de los demonios que entraron por el acto que cometió tu papá contigo. O sea, que no solamente le entraron a él, sino también te entraban a ti, tú siendo inocente. Claro que sí. Entonces, esas fueron las repercusiones de ese pecado que cometió tu papá contigo. Entonces, algo más... O sea, sé que son muchas cosas. Son muchas cosas, sí. Son muchas cosas. Podríamos dejarlo para una segunda, como usted dice. Sí, ok. Pero, como usted me hizo una pregunta de cómo llegué a los caminos del Señor... Sí, exacto. Cómo Dilania llega a los caminos del Señor luego de... Bueno, yo tuve un encuentro con Jesús. Porque yo cuando me sentía desesperada, que quise quitarme la vida, me fui a la avenida España, llorando, desesperada. Y me metí en la roca abajo. Y cuando ya me iba a lanzar al fondo del mar, yo escuché esa voz que me dijo, no lo hagas, yo te amo. Y ese personaje vestido de blanco, el mismo Jesús se me presentó con una bata blanca, una sandalia y un cinturón dorado. Aleluya, gloria a Dios. Y me dijo, no lo hagas, no te amo. Llama el camasón de remitirte la vasalla, soporio. Gracias, Padre. Oh, santo, aleluya. Ay, alabanza, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Fue una experiencia muy bonita para mí. Porque, mira, hay que tener zapatos del otro para saber lo que se siente, de verdad. Tú no sentiste amada por nadie, ni siquiera por tus seres queridos, ni tu padre, ni tu madre, ni nadie. Y cuando ya yo me sentía vacía, así, que nada me importaba. Yo me encontré con Jesús, y ahí fue que yo lo conocí por primera vez, que se me apareció, y yo me devolví para mi casa. Y yo recuerdo que, a pesar de eso, un día leyendo la palabra, el Señor me dijo, estos espíritus solo salen con ayuno y oración, y sin ser cristiana, duré 21 días en ayuno y oración. Hasta las seis de la tarde, y después me dijo a las seis de la mañana, levántate a orar, y cuando termino de orar, me llevo al baño a vomitar, y yo me agarraba de la pared, y yo decía, Dios mío, yo sentía que se me salía un espíritu dentro de mí, sin ser cristiana. Porque yo desde pequeña siempre leía la Biblia, a pesar de lo que hizo mi papá, yo digo que Dios tenía un llamado, un propósito con él, porque siempre leía la palabra todos los días, yo por lo menos podía aprender eso de él. Entonces, comencé a ayunar, Dios comenzó a hacerme esa liberación, pero en una ocasión yo estaba como en un éxtasis, y veo una ventana, un hombre con una cama, como una máquina de fuego, y él decía, cuando yo la rocíe con este fuego, no quedará nada de ella. Y de repente yo veo un niño, un demonio, parado frente a la cama, riéndose de mí, y yo cogí la Biblia, y ahí fue que el Señor trató conmigo, y me dijo, elijo entre la vida y la muerte, si quieres seguir ese camino que tú lleves, si tú quieres salvar tu vida. Entonces una señora que... El Señor tratando contigo, sin tú ser cristiana, solo en una etapa de un proceso de casi un mes de suicidio. Por el llamado que tenía, que me perseguía ese llamado, por más que yo huía, el llamado siempre estaba ahí. Entonces esa señora me invitó, que vino de Estados Unidos a la iglesia de Mahanaim, y yo recuerdo que yo decía, si en esta semana mi vida no se me regla, yo me la voy a quitar. Y cuando el hijo de Ezequiel le estaba predicando, él dijo, aquí habían 2.500 personas, y dijo, aquí hay una mujer, que dijo que si en esta semana su vida no se la regla, se la va a quitar, que pase adelante. Y yo dije, esa soy yo. Y yo pasé a aceptar al Señor. Y ahí comencé un proceso. Cogí mis 3 meses para bautizarme, pero pensé que iba a poder bautizarme, pero la pareja que en ese entonces tenía, me había dicho que era soltera y estaba casado. Y yo ahí no pude bautizarme, pero luego más adelante, entonces yo le pedí al Señor, yo le dije, Señor, tú sabes que yo quiero servirte. Si esta persona no me conviene, quítame la del camino. Y a la semana, esa persona me dijo que iba para un viaje. Entonces yo salía de la casa, y cuando yo salí, que volví, no encontré nada. Esa persona se fue, se llevó todo. Y yo en ese momento empecé a llorar, y le dije, Señor, yo te dije que te lo quiero, pero no de esta manera. Pero Dios me lo quitó, sí, porque era necesario. Sí, hay que tener cuidado como se pide, hermano. Sí, hay que tener cuidado. Hay que ser específico con el Señor. Porque ahí empezó un proceso, ahí perdí el aparato. Yo daba terapias posquirúrgicas, entonces el aparato se me dañó, me pidieron el apartamento, me tuve que mudar para donde mi mamá. Luego él se llevó a la niña a vivir con él, dijo que no quería que le pasara lo mismo que a mí, y me quitó la niña. Y yo la veía así, semanal, quincenal, cuando me la llevaba la niña, la que ahora tiene 14. Pero entonces volví a coger mi estudio bíblico y me bauticé, gracias a Dios. Amén. Qué bueno. Entonces, ¿cuándo fue el momento que ya tú te quebraste? Que dijiste, me entrego a ti, Señor Jesús. No, el día que me hicieron el llamado. ¿El llamado dónde? En la iglesia. ¿En la iglesia? Cuando me hicieron el llamado, yo entendí que yo... Es decir, yo cuando lo conocí en la avenida España, cuando así me apareció. Sí, pero me refiero al momento cuando tú diste el paso, que hiciste así. Que en este momento, desde hoy soy cristiana. Sí, cuando lo acepté en la iglesia. Luego me bauticé y de ahí entonces yo me entregué al Señor completamente. Ok. Entonces, ya luego que Dilania acepta a Cristo como único y suficiente Salvador, entonces, háblanos un poco del proceso de tu crecimiento espiritual. Bueno, después de bautizarme, a veces uno cree que ya tú te bautizaste y que ahí se acabó todo. ¿En qué tiempo duraste doctrinándote para ser bautizado? ¿A qué tiempo pasó? ¿Luego que aceptaste a Cristo? Bueno, lo que quiero decir es que ahí empezó un proceso, porque se supone que la palabra de Dios dice que Dios ya me capacitó en vía. Amén. A mí me bautizaron, pero no me capacitaron. No te doctrinaron antes de bautizar. Tengo que decir la verdad, porque es así. Sí, claro. Muchos pastores solo te bautizan para tener un redil ahí. Tengo 50, 100 mil ovejas bautizadas y ya. Y te sueltan, no importa lo que pase contigo. No, entonces yo ya cuando yo me bauticé, ya yo iba a formar parte del equipo de adoración de la iglesia, pero entonces ahí se me dañó mi aparato, no me quedé sin empleo. En ese momento, un día que yo fui allá, el pastor me preguntó que por qué no me estaba congregando. Y yo le dije porque se me dañó el aparato de trabajar. Y hasta me preguntó que cuánto costaba. Yo en verdad pensé que me iba a ayudar, pero lamentablemente no fue así. Solamente te quería saber cuánto costaba. Exacto, con una iglesia de 2.500 personas, yo diría que qué raro, verdad, no poder ayudarme. Qué curioso. Entonces, el Señor ha tratado conmigo sobre eso, que muchos pastores van a tener que rendirle cuenta a Dios de qué tú hiciste con las ovejas que yo te di, porque las ovejas no son de los pastores, las ovejas son de Dios. Y eso es una responsabilidad que tiene que tener cada pastor, de cuidar del redil de Dios, porque Dios te va a pedir cuenta por cada oveja que se te fue y que se perdió. Porque a veces una oveja se sale del redil y creen que es por desobediencia, no es por desobediencia. No siempre es así, a veces sí, en mi caso no. Ahí yo comencé a pasar un proceso muy fuerte, porque no me podía congregar, tuve que irme a otra iglesia. Y el Señor trataba conmigo, una madrugada me habló en voz audible, el Señor me dijo, Dilania, ya nada de lo que te pasó puede hacerte daño, ya cúmpleme con el llamado, que si no te enfermo de los riñones, el Señor me dijo. Y yo estaba desesperada porque me estaba dando muchos temas para predicar, y yo tenía una agenda con temas. Y cuando voy a la iglesia donde me estoy congregando, digo, perdón, en la que me congregaba en ese entonces, me dicen que, yo le digo, hablé con la directiva y le dije a lo que me estaba sucediendo, que yo necesitaba ejercer mi ministerio. Entonces, ya yo tenía como ocho meses, me parecía en esa iglesia, casi un año. Y ellas me dicen que no, que la directiva decidió no darme parte. Y digo, pero ¿por qué? No, que por el maquillaje y por el pelo que lo tenía corto. Yo le dije, pero es que ese maquillaje de las sejas y los ojos son permanentes, yo me lo hice en el mundo. Eso, ya yo soy una nueva criatura, la madrugada con la sangre de Cristo. O sea, son tatuadas. No se quitan. Yo le dije, entonces me voy a arrancar las sejas y los ojos. Y el pelo fue que se me cayó porque me malicé en ese momento. Yo le dije, entonces, que a mí iba a ir de la iglesia porque Dios no me llamó para estar sentada en una silla. Yo siempre he sabido para qué Dios me llamó. Y de ahí para acá he tenido mucha oposición en estos doce años, porque a veces voy a las iglesias y cuando los pastores ven el potencial, el llamado, entonces sienten un celo ministerial. Yo fui muy atacada por eso. Me mantenían sentada, no me daban parte, no me dejaban avanzar. Y así fui rodando en diferentes iglesias, así, así. Y ha sido un proceso fuerte. No entiendo. Entonces, aquí vemos que escribiste un libro. Sí. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro? Bueno, este libro, que se llama La historia de una mujer de guerra, fue el mismo Dios que puso esto en mi corazón para que yo lo escribiera. Ahí está la historia de mi testimonio, todo lo que yo pasé desde los seis años, mi conversión a Cristo, la transformación que Dios hizo en mi vida, algunos temas ahí sobre el bambú, como una comparación, cómo Dios trabaja en nosotros a través de ese árbol. Que así como Dios trabaja en ese árbol, así trabaja en nuestras vidas, está la historia del águila. Hay muchas cosas interesantes. Ese editor. Gloria a Dios. Sí. Muy fuerte. Muy fuerte. Sí. Sí. ¿Cómo surge la idea del libro? Te pregunté. La idea. La iluminación. No, es que ese libro fue hecho por el mismo Espíritu Santo. Él mismo me decía. Recuerdo que se llevó a mi mamá para Estados Unidos por cinco meses. Sí. ¿Y cómo las personas pueden conseguir un ejemplar de este libro? Bueno, ese libro está terminado porque cuando ese libro se terminó, se editó, solamente se pudieron hacer cien ejemplares, pero todavía no me ha podido... ¿Por qué solamente cien ejemplares? Porque no tenía más dinero para imprimir más. Entonces, acabando de escribir este libro, se me levanta una oposición dentro de la iglesia donde me congregaba y una persona me compra el libro, lo graba, quema el libro y lo graba quemando. Le dice que no se puede vender en República Dominicana. ¿Pero por qué? ¿Él lo leyó primero? Yo creo que sí, le leyó. Sí. Entonces, no puede... Pero todo el que lo leyó de las cien personas han sido bendecidos, me han llamado testificando, en una ocasión una pastora... ¿Por qué parte del contenido tú crees que esa persona quemó el libro? ¿Por alguna herejía que él pensó que estaba escrito ahí? ¿O por algo personal de él hacia ti? ¿Por qué tú crees más o menos que pudo haber sido que lo quemó el libro? Pienso que pudo haber sido porque estaba interesado en mí. Por maldad. ¿Estaba interesado en hacerte maldad a ti? Sí. ¿Por qué? Porque usted no le hizo caso, hermana. No. Estaba enamorado y te o algo así. Bueno, no tanto así, pero uno se da cuenta. Sí. Pero este libro es lo que trata de mi testimonio. Hay una oración de renuncia para las personas que le ha pasado lo mismo, para que hagan esa oración y sean libres. O sea que por falta de recursos... Lo que sucede es que tú sabes que al enemigo no le interesa que nadie sea libre, ni que nadie escuche ese testimonio, porque sabe la cantidad de almas que van a ser libres. Entonces el enemigo no se va a quedar tranquilo. O sea que si usted tuviera recursos, podría imprimir más copias y también podría existir la posibilidad de ser vendido en Amazon. Sí, en Amazon, claro. ¿Está disponible? Ese libro fue hecho en Texas, porque aquí me exigían imprimir como 500, pero a través de una editora. Entonces yo como no tenía, conseguí una persona que me facilitó una editorial en Texas. Y yo no tenía ni un peso, voy a aclarar, para hacer este libro. Eso también fue obra y gracias del Espíritu Santo. Dios tocó el corazón de una pastora que está en España. Ella dijo, yo estaba orando y el Señor me dijo que tenía un dinero. Luego yo por fe puse esa portada, la puse en Facebook. Yo no pensaba cómo iba a ser ese libro. Y me llamó una pastora de Texas. Ella me dijo que ella tenía un dinero guardado. Y yo le dijo, guárdalo ahí que yo te diré para quién es. Y cuando ella vio el libro, ella me dijo, ¿y cómo yo consigo esa herramienta de guerra espiritual? Y yo le dije, muy pronto va a estar disponible, pero me falta un dinero para terminarlo. Me dijo, ¿cuánto tú necesitas? Yo le dije, 400 dólares. Y a los cinco días me mandó los 400 dólares sin conocerme desde Texas. Mi mamá me regaló 50 mil pesos para aporte de eso y así fue que se pudo terminar. ¿Y cuánto te haría falta para publicarlo, para que haya copias disponibles por Amazon? Lo que pasa es que en Amazon hay que sacar una cuenta en dólares, de 500 dólares. Y yo no tengo para sacar la cuenta. ¿Y luego las impresiones de más copias? Sí, hay que, hay una editora aquí que me lo puede hacer. Ok, muy bien. Sí. Muy bien, yo estuve mirando aquí, disculpa, rápidamente, los capítulos, unos, unos, ¿cómo le digo? Oh, oh, no, se me fue. Un poco interesante. Oh, pero se me fue, ¿dónde están los...? Ay, padre. ¿Dónde están los...? Aquí, sí. El capítulo uno dice, mi niñez, el dos, el desamor y la esterilidad. Sí. ¿Usted no es estéril, hermana? No, lo que sucede es que cuando... ¿Cuántos hijos tiene? Porque... Cuatro hijos. Detrás de cámara me dijo que tenía hijos, por eso dijo que... Sí, cuatro. Pero ese tema del desamor y la esterilidad viene cuando hay una relación entre padres e hijos. A mí se me dio el desamor porque yo no le tenía amor a mis hijos, no le demostraba amor por ese problema. Un amor profundo, profundo, profundo. El tres dice batalla espiritual, el bautismo, el cinco, el cuatro, el bautismo, el cinco, comienza la transformación, el seis, nuestra fe, nuestra fe tiene que ser aprobada, tiene que ser probada. El siete, los primeros domingos de tu casa, entre otros. Está muy interesante, esperamos que el Señor complete la obra que comenzó en usted, en este libro. Sí, yo estoy escribiendo mi segundo libro porque no me detengo. El Señor tiene muchas cosas para mí y yo sigo creyendo en sus promesas. Muy bien. Mi segundo libro es de temas matrimoniales y de guerra espiritual. Ok, hermana, entonces, me dijo que tiene cuatro hijos. Sí. Cuatro hijos. Entonces, o sea que, ¿son del mismo papá todos? No, diferente. Ok, entonces, parece que esa maldición generacional, luego que usted aceptó a Cristo, continuó oprimiéndole, ¿verdad que sí? Sí, continuó oprimiéndome porque yo no... Cuéntame un poquito sobre eso. Porque cuando tú te bautizas... Ya es cristiana. Sí. Pero hay personas que dicen, pastores, apóstoles y ministros de renombre, dicen que luego que una persona aceptó a Cristo, ya es libre. No, eso no es así. No, ¿cómo va a ser, hermana? Porque Dios llama, capacita y envía. Entonces, el primer proceso es que Dios te llame. Luego, después que Dios te llama, Dios tiene que capacitarte. Es decir, tú tienes que bautizarte y luego ese pastor tiene que ministrarte liberación. No, porque si tú no eres libre, entonces, ¿cómo tú vas a liberar a otros? Entonces, ¿cómo tu vida va a cambiar si tú tienes esos demonios que te atormentan? Lo que pasa es que hay que ser libre para liberar, hermana. Exacto. Entonces, esos pastores necesitan liberación de toditos. Todos necesitan liberación. Oye, pastor, venga que le ministramos, lo ponemos en ayuno, en oración, y le mandamos la oración de renuncia, y lo sentamos en el banquillo de los... Ya usted sabe. Tenemos que ser humildes, reconocer. Pero no le vamos a dar galletas, no le vamos a dar golpes, no le vamos a hacer un exorciente. Lo que vamos a utilizar es el poderoso nombre de Jesús, porque en estos días hay muchos exorcistas, cristianos brujos, que utilizan elementos físicos para sacar el demonio a la mala, a la gente. ¿Comprende? Cuando hay demonios que entienden que tienen derecho legal, y ellos solamente se van ahí y hacen un exorcismo. Como hacen los católicos, que cogen agua y le echan sal, y dicen que agua bendita. Y la consagran a la Virgen, o a qué sé yo quién. Y dicen que agua bendita, y cuando le echan esa vacanza a los demonios, ay, brujería con brujería. Ya usted sabe. Sí, es muy importante que los pastores reciban liberación, porque es que de eso va a depender que su iglesia se mantenga en pie de guerra. Porque muchas iglesias lo que están administrando solamente predican, pero no hay manifestación del poder del Espíritu Santo. No hay liberación, no hay sanidad. Ah, entonces, cuando Jesucristo andaba por el mundo, él predicaba y también ministraba liberación. Eso es lo que él hacía. Y cuando enviaba los, cuando él enviaba, por ejemplo, los 70, fueron de dos en dos. Él le dio un potecito con agua de sal, y otro con aceite, y un vino en el espalda. No, es lo que le dió, vayan, en mi nombre, vayan, echen fuera demonios, andan, les prosos. Es más, resuciten muertos. Que hay gente que dicen que, a ver por qué tú te moriste, no hay oportunidad. Vaya y resucitron, para que ellos vean que yo soy la resurrección y la vida. Exacto. El ser por el ser de Dios. ¿Comprende? Entonces, eso fue que él nos envió a nosotros. Entonces, estos pastores que necesitan ser liberados, entonces se oponen a la liberación. Ustedes verán la cuenta que ustedes le van a dar a Dios en aquel día. Ustedes verán. Ustedes lo van a ver. Ustedes lo van a ver. Entonces, hermana, entonces, nos puede contar. Ya el tiempo ha avanzado un poquito. Nos puede contar, ¿cómo esos espíritus del marido espiritual, si después que usted se convirtió, él ya se divorció de usted, ¿entiende? O si él asumió que usted seguía siendo su esposa. ¿Qué sucedió, dígame? ¿Que le siguió haciendo la guerra? Sí, me siguió haciendo la guerra. Porque ese espíritu, al tener un derecho legal en el mundo espiritual, él siente que es, era mi pareja, que mi esposo, que yo no puedo estar con nadie. Y me rompía todas las relaciones. Se conseguió un hermano. No importa que tuviera hijo con esa persona, me rompía la relación. ¿Usted llegó a casarse? ¿Es casada? Sí, llegué a casarme. Llegó a casarse, sí. Y el marido espiritual aquel dijo, no, es mi mujer. Y le debarató el matrimonio, hermana. Bueno, en ese caso, yo diría que, en ese caso, no, entiendo que no fue por el esposo espiritual, sino porque a veces, a nosotros nos dan profecías. Y debemos de pedir, es decir, antes de andar buscando confirmaciones por ahí, de personas, llevarse... Presten atención, que vamos a entrar a algo bueno aquí. Sí, porque lo que andamos buscando casarnos, podemos caer en un grave error. La palabra dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero si usted se unió a usted, si usted se unió a usted, si a usted lo unió el enemigo, si a usted lo unió la carne con alguien, no lo unió Dios, entonces se puede separar. ¿Entienden? Por eso muchas personas no entienden sobre el recasamiento. O, pero ven acá, lo que Dios unió no lo separe el hombre, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces, si Dios te unió, no te puede separar, no te puede separar, pero si fue la carne, si fue el enemigo, si fue una emoción, si fue una pasión desordenada que le unió, claro que usted puede separarse, porque la Biblia dice que lo que Dios une es que no puede separarlo el hombre. Exactamente, porque si es la carne que te une, entonces tú te vas a desunir. Eso se puede romper, porque eso no es de Dios. Entonces, cuando uno está orándole al Señor, pidiéndole a un esposo, uno tiene que buscar confirmación, ayunar, orar, y no solamente llevarse de la profecía que le dan, porque a mí me llamó una persona para... Eso sí es peligroso, la profecía. A mí me profetizaron que mi esposo venía de otro país, hasta me dieron características, que era de tal color, que era blanco, con los ojos azules, que venía a ver a su mamá, bueno, en una ocasión... ¡Bombo! ¡Hasta los ojos azules, hermana! ¡Sí! Oye, pero son unos profetas, son esa gente que están de ahí a ahí con Dios, de ahí a ahí con Dios, hasta el color de los ojos le ven. Y no es que, no es que, quiero aclarar, no es que siempre, cuando te dan una profesión es porque siempre sean falsos profetas, cuando no sean, no, es porque se pueden equivocar, porque Samuel se equivocó. No, porque hay un espíritu, ahora hay un espíritu de adivinación que le dicen, que es ciencia, y la Biblia habla de la falsa ciencia, que es esa misma, un espíritu de adivinación ahora. También puede ser un espíritu de confusión, puede ser que sí, que me puse blanco, pero el enemigo se adelantó y me mandó otro parecido, entonces ella me dijo a mí que yo lo iba a conocer a través de un hombre, que él venía a ver a su mamá, entonces en la iglesia... Y usted dije, mire, este es el hombre. Sí, cuando yo lo vi, ¿verdad? Yo dije, este es, este parece la profecía que me dio fulana, ¿verdad? Entonces, yo le mostré una fotografía, es decir, esa persona vino, nos conocimos, nos tratamos, él se fue, y como a los tres meses volvió, yo le mostré la foto a un profeta de donde yo me congregaba y me dijo, no busquen más confirmaciones que se es. Entonces yo me llevé de él, no ayuné, no oré, tengo que decirlo honestamente. Me casé, cometí el grave error, porque me empezó casarme con esa persona, me casé con él, entonces cuando llegamos de la luna de miel, él me dice que él ya se había casado con dos mujeres más, ¿verdad? Mi madre. Ahí fue que confesó. Sí, que se había casado, sí, porque lo que quería era hacerme un daño y dañar mi testimonio. Ay, Dios mío. Que se había casado en el 2013 con otra persona cristiana, que esa sí es su esposa, con la que él se casó primero que conmigo, que se divorció de ella. Se divorciaron en el 2013 y se casó conmigo en el 2019. Entonces se fue para Estados Unidos y a los tres meses ya me estaba pidiendo el divorcio. Ahí comenzó mi calvario, sí, porque yo siempre trataba de darle amor, siempre he sido una mujer muy amorosa, cariñosa, detallista. Le mandaba regalos, me comuniqué con su pastor y ella le mandaba regalos, cosas bonitas, para el día de los padres, para su cumpleaños. Pero él me ofendía, me humillaba, me decía palabras muy duras, tú no eres mi esposa, yo no te amo. Cuando tú vengas para Estados Unidos, tú por tu lado y yo por el mío. Muchísimas cosas. Y me bloqueaba de las redes, duraba un mes sin llamarme cuando lo llamaba. Y yo le decía que quería hablar con él, me decía que no, que para qué, que no tiene nada que hablar conmigo. Y fue muy fuerte, muy fuerte, sufrí muchísimo con esa relación. Pero gracias a Dios que ya me pude divorciar de ella. Ok, qué bien. Bueno, hermano, creo que esto va a optar para una segunda parte, ya que la hermana hoy le ministramos. Hoy le ministramos, tenemos un video por ahí, gloria al Señor. La hermana entendió que necesitaba ser ministrada por liberación. Y ya para finalizar, explíquelo un poco de la batalla que usted tuvo para llegar este día que se le orara. Fue una batalla demasiado fuerte, porque cuando yo me comuniqué con el ministro la semana pasada y coordinamos para hoy, eso fue el martes de la semana anterior. Y el ciclón entró el lunes. Yo dije, Dios mío, pero qué fuerte. Ya ustedes saben, comencé ese ciclón, con mucha lluvia. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto, padre? ¿Cuánta oposición? Mi compañera del ministerio, Gisela, profeta Gisela, que siempre anda conmigo, se estuvo al morir. De Dios mareo, vómito, de todo. ¿Eso fue anoche, antes de venir? Antes de venir a San Pedro. Yo creía que no iba a poder venir con ella, porque se puso malísima. A mí me comenzó a dar dolor, dolor en la columna, dolor en los huesos, dolor en los pies. Entonces, ya ustedes saben, muchas, muchas oposiciones, pero aquí estamos, gracias a Dios. Vamos a comenzar con la liberación. Sí, claro que sí. La hermana, que hoy se le ministró, hubo, ella liberó, pero hay personas que no en la primera vez reciben liberación total, pero ya inició su proceso de liberación. Ahí se manifestó en espíritu de muerte. Bueno, de lo que entraron esa vez, también se manifestó. ¿Cuál fue el otro, Maelie? Depresión. Depresión y... Soledad. Soledad, tristeza. Desprezo. Sí, porque la liberación es, se puede comparar, como cuando la persona se convierte a Cristo. Muchas personas se convierten a Cristo y el cambio viene de una vez radical. Ya el primer año, tú una persona se convierte y ya dije a los tres meses está predicando, o los seis meses al año. Pero otras personas toman mucho tiempo, como en mi caso, que yo tengo 12 años y ahora que estoy, voy a comenzar a ejercer mi ministerio. Sí, pues no, porque... Es igual que la liberación, hay gente que necesita más secciones. Que hay que romper, hay que romper el corozo, ¿eh? Es que de donde Dios te sacó esa persona es algo fuerte, terrible. Claro que sí. Porque necesita más liberación. Claro que sí, sí. Hay otra que en una sola liberación. Hoy solamente pudimos expulsar demonios. Ya en la próxima sesión, entonces procederemos a sacar los reinos que quedan y a recuperar lo que son las bendiciones que los demonios le tenían retenidas, o le tienen retenidas aún. Sí, es importante que los pastores y los ministros vean eso, para que vean la importancia que es recibir liberación. Claro que sí. Claro que sí. Sí, entonces, hermana, un consejo para esas madres, para esas madres que piensan como que es el único hombre que hay en el mundo. Estas son cosas que a mí no me gustan ni siquiera hablarlas. Hay madres que piensan que es el único hombre. Hermana, ¿pero usted sabe lo hombre que Dios hizo? Lo hombre que Dios ha hecho. Yo quiero que usted me le dé un consejo a las buenas madres, a las buenas madres y también a las madres no tan buenas, que me le dé un consejo ahí, por favor. Sí, yo quiero aprovechar esta oportunidad para darle un consejo a cada madre que me esté escuchando, de diferentes partes del mundo, de diferentes países, de aquí en República Dominicana, que cuando sus hijos, sus pequeños, se acerquen a usted y le diga que le está sucediendo algo, que alguien le está tocando, créale, cree en su hijo, apoye a su hijo. Cuando un niño te dice algo, no te está mintiendo, un niño no miente, porque un niño tiene un corazón sano y no tiene malicia. Usted tiene que apoyar a su hijo y si su hijo le dice que su papá lo está tocando, entonces usted tiene que investigar. Y si usted tiene que meter a ese hombre preso, meterlo preso o dejarlo, porque ¿cómo es posible que una madre se vaya a favor de un hombre y le dé la espalda a su hijo, que fue que ella lo parió y lo engendró? Entonces, por eso es que hay tantos problemas en la sociedad y tantos niños que se meten en droga, en lesbianismo, en homosexualismo, que viven una vida desordenada, pero es por causa de que su madre y su padre le dieron la espalda. Entonces yo le aconsejo que tengan más cuidado con sus niños, no confíen en nadie, ni siquiera con ningún familiar, porque están sucediendo demasiadas cosas. Y tenemos que tener cuidado, porque ya la venida de Cristo está a la puerta y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y tenemos que cerrarle todas las brechas para que él no pueda atacar a nuestros niños. Muy bien, sus redes sociales y su número de teléfono, para cualquier persona que quiera apoyar a esta guerrera del Señor en su ministerio, sus redes sociales y su número de teléfono. Bueno, yo tenía mi canal de YouTube, Ministerio Mujer de Guerra, pero... Y también para que la inviten a predicar a su iglesia, para que dé su testimonio. Yo tenía mi canal de YouTube, se llamaba Ministerio Mujer de Guerra, ya tenía 1.040 suscriptores, pero me lo cerraron, pero... ¿Uy, por qué? ¿Te aconsejeme, no vaya a nadie cerrando el vídeo? No, no sé, yo predico lo que Dios me dé, yo no tengo compromiso con Dios, sino con Dios. Ok. Yo estaba predicando y de repente me cerran el canal. Hay algunas personas, no solamente a mí, me han dicho que se lo han cerrado. Sí, a la pastora Amelia de Quintanilla le cerraron uno. Porque es que están, sí, a veces controla la predica. ¡Es hermosa! ¡Sos demonios, cierra el canal en el nombre de Jesús! No, pero todo ahora para bien. ¡Vente con el mío, de Jesús! Muy pronto, muy pronto, yo voy a abrir este canal, cuando el Señor me dé la orden, porque estoy esperando que Él me dé la orden. Pero estamos en Facebook, como Dilania Colón, y le voy a dar mi número de teléfono. Más uno primero. Más uno, más uno, ocho cero nueve, cuatro siete cuatro, cincuenta y uno cero siete. Uno, más uno, ocho cero nueve, cuatro siete cuatro, cincuenta y uno cero siete. Ahí pueden comunicarse conmigo para cualquier invitación, para compartir mi testimonio y cualquier persona que quiera aportar, para que este libro pueda salir de la luz. Y esto, y también para cualquier consejo de cualquier madre que le diga que un hijo suyo, una hija, se le acercó a usted y le dijo eso. Ella es la persona indicada para aconsejarle a usted lo que usted debe hacer. Sí, estamos aquí para darle apoyo en cualquier oración que necesiten. Amén, amén. Bueno, si ha llegado a esta parte, y también muy importante, también si tienen algún niño que ha pasado sobre eso, la hermana puede asegurar por el niño y también darle un buen consejo. Sí. Claro que sí, al niño, que pase por eso. Gloria a Dios. Bueno, mis queridos hermanos, si ha llegado a esta parte y no se ha suscrito a este canal, suscríbase, dele me gusta, activa la campanita, opción toda, y comparta este video, hermano. Compártalo, que yo sé que será de mucha edificación para todo el pueblo del Señor Jesucristo. Sí, que Dios les bendiga a cada uno, que Dios les guarde. Estuvo con usted su hermana, apóstol Vilania Colón, desde aquí de República Dominicana. Bueno, que Dios les bendiga a todos, rica y poderosamente, en el nombre de Jesús. Ángeles Guerreros.